Estepona conmemora las Jornadas Europeas de Patrimonio Histórico... ...con un programa de visitas guiadas... ...al Centro de Interpretación de la Necrópolis Megalítica de Corominas... ...ubicado en el Parque Municipal de San Isidro, en Los Pedregales. Las visitas serán gratuitas del 21 al 24 de noviembre... ...y dado que el aforo es limitado... ...las personas interesadas en participar... ...pueden solicitar previamente la inscripción... ...mediante un mensaje de WhatsApp o llamada telefónica. Las Jornadas Europeas de Patrimonio Histórico... ...son una iniciativa del Consejo de Europa... ...nacida en el año 1985... ...para concienciar sobre la riqueza cultural... ...de los países de la Unión... ...la presente edición, bajo el lema Arte y Ocio... ...resalta el papel de los bienes culturales... ...como parte de la oferta... ...para el tiempo de descanso... ...y entretenimiento de los ciudadanos... ...por ello, el Centro Dolménico de Estepona... ...se suma a este proyecto para dar a conocer y promocionar... ...este espacio patrimonial y de ocio... ...donde, aparte de la existencia del museo... ...se celebran conciertos musicales... ...y diferentes actividades relacionadas con la cultura... ...las visitas se realizarán el jueves y el viernes... ...a las 12 del mediodía y a las 8 de la tarde... ...y el sábado y el domingo... ...a las 12 y a las 5 de la tarde.